¿Qué usan? ¿Cómo se visten? ¿Y adónde irán con eso? ¿Y se pone así? ¿Y qué usan? ¿Por qué se ponen eso? ¡Ah! ¿Se ponen eso también? ¿Cómo se pueden poner eso? ¿Y qué es eso? ¿Y alguien por aquí se pone algo así? ¿Y dónde puedes ir vestido así? ¡Ah! 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 ¿Y qué otras cosas se ponen? ¿Quién se pondría estas cosas? A eso llamo yo un buen juego. ¡Muy divertido! ¡Ahora sí podemos conocernos! ¿Esa ropa es para pescar? ¡Ay, madre mía! ¡Y Oso! ¡Ha desaparecido! Y vamos a presentarnos. No te enojes. Es que estoy muy aburrida. No tengo nadie con quien hablar. ¡Ojo, Carl! ¿Me puedes hablar, por favor? ¡Hurra! ¡Vamos juntos a que veas mi casita! ¿Y a qué quieres jugar? ¡Oso! ¡Oso! Y tú, no desesperes. ¡Hey, chicos! ¡Ayuda! ¡Urgente! ¡Pero apúrense ya! ¡Rescátenlo ya! ¡Lo van a encontrar! ¡Y lo van a salvar ahora! ¡Bueno, es que no sé leer! ¡No hay quien me enseñe! ¡Ah! 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 C-I-R-K. Pero... ¿Qué es eso? C-I-R-K. ¡Encuentos! ¡Encuentos! ¡Espero que lo encuentren! ¡Espero que lo salven! ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? ¡No! ¡Uso! ¡Uso! ¡No! ¡Uso! ¡Uso! ¡Haremos lo que sea para encontrarlo! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¿Quién va a creer esa historia? ¡Uy! ¡Otra vez estoy aburrida! ¿Tal vez quieras jugar conmigo? ¿Jugar? ¡Claro! ¡Estoy más que lista! Pero eso es otra historia ¡Apí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hay que hacer la historia más dramática! Por siempre será mío y yo seré de él. ¡A ti! A ti te tengo que besar y regresarás a mí. Le tengo que enseñar mi cuento a Oso. Él es el único que en verdad sabe que yo soy una gran artista. No, 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 no. No, 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 no. Y claro, no es como un partido en la tele de fútbol. Corrión, rebelde es el amor que nadie puede aprisionar. No, él es mi amor y yo soy su amada. Tú serás mía o de nadie más. ¡No! ¡Oso, ven! No, has visto la mejor parte de la obra. ¡Es genial! ¡Gran ventaje! ¡Subtexto incontexto! ¡También lo otro! ¡El poder de cambio del arte! ¡Hurra! ¡Hurra! Ahora lo vemos. Es como en mi cuentito, ¿ves? Y con muchas más. Y ahora, para volver a la normalidad, tienes que hacer lo que haces. Pues, ¿sabes? Tienes que besarlas. ¡Hurra! 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 ¡Pon pasión! ¡Hazlo con cariño! ¡Con mucho más juego y deseo! ¡Hurra! ¡Qué mágico! ¡Viva! ¿Y ahora? ¿Por qué es mi culpa? Solo lo hice en el cuento. Miren, véanlo ustedes mismos. Así que eso era. Este arte sí que cambia. Entonces, ¿dónde se están escondiendo los dibujos animados? ¡Comencemos una investigación! ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vídeos animados escogeré. Presionó el micrófono. Masha y el oso sí. ¡Es así de fácil! ¡Y ahora inténtalo tú!